El Ayuntamiento de San Juan anuncia el cambio de gobierno. Jaime Alvero da por terminada la primera etapa del gobierno de coaliciones entre el PSOE, PSPB y Ciudadanos, delegando el cargo a Santiago Román, líder de Ciudadanos. Este cambio se produce en el Ecuador de la legislatura. Román tomará posesión el próximo 13 de julio y el 17 convoca nuevo pleno para la elección. Hasta la fecha van a quedarse de la misma manera. Que vamos a establecer, establecemos un acuerdo de continuidad en esta relación de estabilidad en el gobierno entre el PSOE y Ciudadanos hasta 2023, hasta final de mandato. Que se mantiene el personal, se mantienen las delegaciones, se mantienen las delegaciones también en los otros órganos de gobierno, Junta de Gobierno. Se mantiene también lo que son las funciones que tienen delegadas los concejales, por ejemplo, las delegaciones en consorcios, en mancomunidad y realmente lo que se hace es, pues eso, ese intercambio entre Santiago Román y yo, Jaime Alvero. El acuerdo entre los dos partidos ha estado marcado por una gobernabilidad estable y con un avance de los presupuestos. Con este cambio, el Ayuntamiento de San Juan pretende seguir con los mismos objetivos y con los retos marcados. Destacar, sobre todo, la normalidad con la que se está llevando a cabo el cumplimiento de este acuerdo y destacar también la voluntad de seguir con la estabilidad que desde principio de mandato estamos intentando llevar a cabo por parte del equipo de gobierno, por parte del Partido Socialista y de Ciudadanos. Ese es el objetivo para estos próximos dos años también, continuar con esa estabilidad de gobierno y, bueno, estabilidad que, como veis, también ha quedado patente en otros aspectos, como ha sido con los propios compañeros de la oposición, que incluso también han apoyado muchas de las iniciativas o de las propuestas que hemos llevado. Y yo creo que eso es fundamental, sobre todo en la política municipal. Ciudadanos anuncia que su política dará comienzo con la aprobación de los nuevos presupuestos, además de seguir con el acuerdo de coalición.